Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lore Play de Elden Ring Bienvenidos a la mesa redonda Ya sabéis que este lugar es el sitio donde cada sin luz puede llegar para descansar o para prepararse Y así poder cumplir su misión de la mejor forma posible La misión de supuestamente llegar al árbol áureo y convertirse en un gran señor para reparar el círculo de Elden Digo supuestamente, luego cada sin luz tiene diferentes objetivos, ya lo estáis viendo Bueno, aquí en este sitio hay bastantes personajes, como estáis viendo Gideon of Nier por aquí Tenemos al hermano Corrin, tenemos a Dialos, tenemos a Roderica Por ahí está nuestro amigo Roger, está Hugh, está Fia, en fin, muchos personajes Y hoy vamos a ver el comienzo de la historia, las bases del lore de bastantes de ellos No de todos, porque si no sería mucho lío para vosotros, pero sí de bastantes y de algunos muy importantes Como por ejemplo Gideon, vamos a empezar con Gideon Que ya conocimos un poquito de su historia, gracias a Nefeli Y hoy vamos a explotarla un poquito más, ¿vale? Gideon es un sin luz, efectivamente, lo veis incluso en la introducción del juego Un sin luz por el cual han pasado muchos años, ha visto a muchos otros sin luz llegar a la mesa redonda Cada uno con sus aspiraciones, con su poder, en fin, con su forma de ser Por lo que está un poco ya cansado y asqueado Esto lo vais a ver nada más empecemos a hablar con él Bueno, Gideon ansía el conocimiento por encima de todo De hecho podéis llamarlo Odín Ahí lo dejo, ahí lo dejo Sí, ansía el conocimiento y llega tal punto de que él piensa, él cree Que conoce perfectamente las intenciones de Marika Nada más y nada menos Ya sabéis que Marika ha llegado a romper el círculo de Elden Cosa que, a priori, no se entiende el porqué Si ella era una señora del círculo ¿Por qué ha roto el círculo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues Gideon parece que entiende el porqué Fijaos hasta donde cree que llega su conocimiento ¡Cree! Luego veremos si es cierto o no Bueno, ya sabéis que, como también conté, es el padre adoptivo de Nefeli Algo vio Gideon en Nefeli que le llamó la atención De Gideon su historia tiene bastantes teorías que son bastante controvertidas Porque algunas lo exponen como un personaje bastante bueno Benevolente, con una buena misión o una buena razón de ser Otras teorías lo ponen como si fuese un hijo de su santísima madre Por lo que yo me inclino con esta segunda teoría ¿Por qué? Por Nefeli, sobre todo por Nefeli Eh, creo que Gideon ha escogido Nefeli por su apellido No digo más Ahora veremos porque la misión de Nefeli va a continuar Y vamos a llegar a cierto punto donde la vamos a encontrar de nuevo Y vais a ver lo que pasa Vamos a hablar con él primeramente, ¿ok? Vaya, es una canción excepcional No recuerdo la última vez que un nuevo Sin Luz llegó hasta esta mesa redonda Muy bien, como tu superior, te doy la bienvenida Aquí estarás a salvo Puedes bajar la guardia Sí, nuestro amigo Gideon Ophnir Él solito se ha postulado Como el dueño y señor de la mesa redonda Siendo un Sin Luz, ¿eh? Como el resto Pues ha postulado Él dice Pues yo aquí soy el que manda ¿Por qué? Pues porque sí Bueno Permíteme un consejo Como superior tuyo que soy Eres un simple visitante de la mesa redonda Nada más Un invitado que aún debe ganarse su sustento Recuerda tu lugar recién llegado Lo que os he comentado Ya ha visto a muchos Sin Luz llegar Y está un poco asqueado Así Ya fácil Ya está No hay más que decir Siéntete como en casa Vale Gideon está aquí hasta que conseguimos una runa de poder Es decir, hasta que conseguimos la runa de Godric Por ejemplo Así que no sé si ahora Ya ha partido Muy bien Y nos permite Visitarlo en su zona de trabajo ¿Vale? Aquí tenemos a cierto personaje que no va a hablar Es Su mano derecha Su brazo ejecutor ¿Ok? Ya lo conoceremos Más adelante Y muy detenidamente Pero bueno Es el protector de Gideon Para que lo sepáis Protector y el que Cumple las órdenes Los encargos sucios Por eso me sigo inclinando Que Gideon Ophnir no es buena gente También os lo digo Pero bueno Aquí está como veis Un erudito básicamente Alguien que estudia, 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 estudia Quiere conocimiento, quiere conocimiento Quiere conocimiento Ese es Gideon Ha recibido la sabiduría de los dos dedos ¿Verdad? Entonces te doy la bienvenida Como verdadero miembro de la mesa redonda Soy Gideon Ophnir Como Sin Luz Que desea apostrarse ante el círculo de Elden Y convertirse en señor del círculo Acumulo conocimientos Para ser omnisciente Ahora perteneces a un selecto grupo de compañeros Como tal Te pido que seas constante Vaya Por lo visto su misión También es la de Postularse como señor del círculo Por lo visto Ya veremos Ahora irás a buscar más grandes runas ¿Verdad? Como aliado Déjame que comparta contigo Cienta información Existen portadores de las esquirlas Los herederos de las grandes runas Godric el Injertado Señor de lo Tormentoso El General Radan Que frenó a Malenia Y su putrefacción En las tierras salvajes de Caelid El Preto Ricard Señor de la mansión del volcán Del monte Gelmir Morgoth El Agraciado Monarca Velado Y señor de Leindel Y Renala Reina de la Luna Llena Gobernante de la Academia Raya Lucaria Seguirás buscando grandes runas ¿No es así? Ya está Y ahora aquí Nos comenta Varios puntos de historia De los diferentes Semidioses Ojito cuidado Vamos a ver Lo que nos cuenta Sobre todo de Godric Aunque ya sabemos su historia Pero para completarlo Un poquito más Interesante Que él ya tiene conocimiento De todos estos hijos Pero No sabe nada Estáis viendo De Malenia De Miquela O de Rani Es curioso ¿Verdad? Esto es porque Él todavía No tiene No ha llegado No ha expandido Sus redes Para saber Algo de ellas O de ellos En general ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que necesita saber Él necesita saber ¿Qué pasa con ellos? Necesita tener información Sobre ellos Y va a hacer Cualquier cosa Para conseguirlo Cualquier cosa O sea que ahora mismo Aquí Deon Le interesaría mucho Acceder A Efall Donde se haya Miquela Donde se haya Malenia ¿Vale? De Rani no sabe nada Por ahora Porque Rani Ha desaparecido En la noche De los cuchillos negros Pero sabe que Malenia Y sabe que Miquela Están por ahí Lo que no sabe exactamente Es Cómo acceder al sitio Puede que alguien Le haya soplado algo Puede que alguien Le haya soplado algo Pero por ahora No queremos adelantarnos En la historia Acerca de Godric Godric el Injertado Señor de velo tormentoso Aunque la sangre de Godfrey Primer señor del círculo Corre por sus venas No es más que un viejo Decrépito y grotesco Con ansias de poder Su castillo se encuentra A la cima del acantilado Al noroeste de Necrolimbo Pero sospecho Que eso ya lo sabías Ya está Y creo que no es Vale Vale De Godric Nada más importante Vamos a ver Lo que nos cuenta El resto de enemigos también O de jefes O de semidioses Y ya a partir de aquí Vamos avanzando El general Radan El famoso león rojo Y azote de las estrellas Es un feroz guerrero Frenó a Malenia Y su putrefacción En las tierras salvajes De Kaelid Al este Necrolimbo Y ahora Kaelid Ha sido engullida Por la putrefacción roja Acercarse a la región Es todo una hazaña He oído Que aún quedan Supervivientes Del ejército de Radan En las tierras salvajes Manteniendo a raya La putrefacción Con fuego Y si eso es cierto Sospecho que también Radan está allí En Kaelid Aunque dudo que tenga El aspecto que solía tener Esto Quedaos con ello Porque Radan Sigue estando vivo Decrépito Muy corrompido Pero vivo Y vamos a conocer A un personaje Ahora mismo Muy carismático Que se dirige Hacia el castillo Melena Roja de Radan Por un motivo Así que Quedaos con esto Rikard El hermano Que menos quería saber De la gran voluntad Rikard Es el señor De la mansión del volcán Del monte Gelmir Es un justiciar Despiadado Al mando de una compañía De inquisidores Vipendiando por su Retorcido comportamiento El volcán Del monte Gelmir Se encuentra al oeste De la meseta Altus El reino del árbol áureo Fue el escenario De la batalla Más espantosa De la devastación Rikard Ha cometido El grave pecado De la blasfemia Se ha convertido En el enemigo Y jamás será perdonado Rikard No quería saber Nada de la gran voluntad Con eso lo digo todo No voy a adelantarme más ¿Vale? Morgoth Hemos conocido a Margit Que es Morgoth Así que El algraciado El señor de Leindel La capital Se encuentra al pie Del árbol áureo En la parte este De la meseta Altus Pero los dos dedos Nos prohibieron entrar allí Hasta que hayamos conseguido Suficientes grandes runas Para reparar el círculo De Elden De momento Se echa tu atención En otra cosa El monarca velado Puede esperar Ya sabéis que Morgoth Ahora mismo está en un sitio Que todavía no hemos accedido Por lo que Y Renala Que la veremos En el próximo episodio La academia de Reina Lucaria Se encuentra al norte Necrolimbo En las tierras neblinosas De Liurnia Renala Es la reina De la nobleza Cariana Los dirigentes De la academia Pero Renala No es una semidiosa Radagon Su amado La abandonó Para convertirse En el segundo esposo De la reina Amárica Y tomar el título De rey consorte La gran runa Se encuentra En el interior del huevo Que Radagon Le entregó como agasajo Casi nada ¿Vale? De Renala Por ahora estaréis diciendo Bueno y esto ¿Qué quiere decir? Pues nada Por ahora no os preocupéis Todo esto es para dejarlo claro Y que tengáis también Más base todavía Pero por ahora No os molestéis mucho Creo que ya aquí Cuidadito ¿Vale? Tenemos aquí A nuestra amiga Nefeli Como sabéis Le ayudamos a derrotar A Godric Que era su misión Gideon la llevó Hacia Godric Porque quería esa runa Otra vez tú Ya imaginaba Que recibirías Una invitación A la mesa redonda Nefeli Lu Nos conocimos En velo tormentoso Me alegro de verte por aquí Tengo algo para ti Lo encontré En la zona de injertos De Godric Tú lo derrotaste Deberías quedártelo Dale buen uso No pretendo que Escarbar entre los cadáveres Se convierta en un hábito Y nos da la muleta Al arsenal Ah sí Has conocido a mi padre adoptivo Están en su estudio La sala que Enxia Está custodiando Junto ahí Padre es el líder De la mesa redonda Seguro que hablar con él Te resultará provechoso Ya conocemos a Enxia Su protector Es hora de que me vaya Te veré de nuevo guerrero Si así lo que es el destino Gideon acaba de darle otra misión Ya está Habéis visto como se presenta Nefeli Lu O Lux O como queráis ¿Vale? Gideon Necesita a Nefeli La quiere Le ha llamado la atención Por su apellido Sabe de quién es Posiblemente hija Y ese guerrero Ese gran guerrero Ese señor del círculo Pudo haber tenido una hija Increíblemente poderosa Para la batalla Y a Gideon Puede necesitar A una persona así Sí señor ¿Qué pasa? Bueno Nefeli Tengo entendido Que has estado hablando Con Nefeli Es mi hija La acogí cuando perdió El camino de la gracia Que nos guía Aunque no era más Que una salvaje Que blandía a un hacha La credibilidad propia De su juventud Era conveniente Para mis propósitos Así que la puse a trabajar No dudes en utilizar Sus servicios Si estos te resultan beneficiosos A pesar de su aspecto Es mucho más hábil Bajo la presión de la batalla Cuando os he comentado Que la segunda teoría Acerca de la historia De Gideon Es que es un hijo De su puñetera madre Y que yo Confío más En esta segunda teoría Fijaos Está utilizando A Nefeli Dice que trabaja Bien sobre presión Es decir Que creo que ya Gideon La ha puesto Sobre presión A ella La ha hecho combatir Seguramente En un escenario Donde ella estaba En desventaja Pero Ha sobrevivido Y por eso Gideon ha dicho Oye Me puede seguir sirviendo Y de hecho Nos está diciendo A nosotros Si quieres Utilizarla Adelante Porque Se le puede medrar Bastante la voluntad Claro Nefeli De muy pequeña Ha sufrido Todo lo que ha sufrido Y puede que sea Bastante maleable Y Gideon Y Gideon La está utilizando Por eso digo La madre Que parió A Gideon Solo digo eso Ya está Ahí da Bueno Habiendo Conocido un poco La historia de Gideon Le acaba de dar Una misión Ahora veremos Ahora veremos Donde nos lleva Vamos a hablar Punto Punto Dialos El problema El problema que tiene Es que Él realmente No quería ser un guerrero No quería estar tan instruido En ese arte del combate Él es más Dicho claro Cobarde Es más cobarde Es más parlamentador Que guerrero Y esto Se vio Aumentado Cuando su hermano Un hermano Que todavía no conocemos Pero que conoceremos Si que estaba hecho Para el combate Si que fue el cabeza De la familia Hoslow Y tomó Ese título Tomó Esa misión Por lo que Dialos Se vio un poquito Más Liberado Dialos Ha venido De repente Se encuentra Con la gracia divina Lo que es Ha traído Las tierras intermedias Al igual que su hermano Y otra personajita Lania Lania Era digamos Una sirviente De la casa Hoslow Que casi siempre Se estaba escapando Como que siempre Era muy Se le iba mucho la cabeza Para irse por ahí Y al final Dialos Tomó como que Esa misión De protector De Lania Iba a buscarla siempre Lania También se vio afectada Por la luz guía Llegó a las tierras intermedias Y ahora está perdida Por lo que Dialos Debe ser un miembro nuevo Yo soy Dialos El honor de cada Casa Poco importa en estos lares Por cierto Por casualidad No habrás conocido A una joven llamada Lania En tus viajes Es mi sirvienta Pero su carácter Resulta voluble Como el viento Solo hace falta Quitarle los ojos de encima Un solo momento Para que se esfume Si la encuentras No dudes en decírmelo Lo que os he comentado Y poco más Me ha acompañado de mi infancia Ya he perdido la cuenta De las veces Que he tenido que ir a buscarla La verdad es que Su actitud Resulta bastante infantil Bueno Esto por lo menos Le ha dado una razón De ser a Dialos Porque bueno Ya que no era Un gran guerrero Y que su hermano Estaba ostentando Ese título Pues él por lo menos Seguía las Digamos las enseñanzas De su casa Mientras Estaba Bajo el amparo De Liana De Lania Perdón Siempre me confundo Liana a Lania Lo siento Es y lo confundo Siempre me Siempre me pasa Liana Lania Lania Liana Bueno Ya me entendéis Y tenemos el hermano Corrin El hermano Corrin Como estáis viendo Este personaje me encanta Si os digo la verdad Es un personaje Que está Hecho por Y para La orden dorada ¿Vale? Él cree Ciegamente En que Todo lo que comente Lo que ordene Todos los preceptos Bajo los que seguía La orden dorada Son Inamovibles Ok Es decir La orden dorada Dicta Y todo el mundo Tiene que obedecer Nada puede cambiarse De las órdenes Que da la orden dorada Nadie puede Digamos Tomar otro camino Diferente O pensar diferente Ojito con esto Por lo que va a pasar Con su historia Más adelante Y a quien vamos a conocer Más adelante Pero bueno Ah veo que acabas de llegar Bienvenido a la mesa redonda Soy el clínico Corrin Enseño encantamientos El poder que nos fue concedido Por los dos dedos Y buceo entre los secretos De la orden dorada Así Cuando un sin luz De la mesa redonda Se alce Como señor del círculo Podré sugerirle La mejor forma De restaurar el orden Y gobernar sobre los hombres Por cierto ¿Aún ves la gracia que nos guía? ¿Veis lo que está diciendo? Es decir Fíjate hasta que nivel De Obcecación Tiene Y de fe ciega Con la orden dorada Que él ya dice Si tú por lo que sea Llegas a ser Un gran señor del círculo Yo voy a estar ahí Para dictarte Todo lo que la orden dorada Tiene que dar de sí Para que no cambies Ni un apéndice Ni un apéndice De los dogmas De la orden dorada Fíjate tú Hasta donde llega Corrin Que llega Con esos índoles De Oye Si tú llegas a ser Señor del círculo Ojito cuidado Que es un título Bastante potente Yo voy a estar ahí Para dictarte Lo que tienes que hacer Ojito cuidado Bueno Decirle que sí Que la vemos Ah parece que sí Alvaricias En los tiempos que corren La mayoría de los sin luz Son incapaces de ello Pero es evidente Que tú estás hecho De una pasta especial Bueno ¿Qué me dices? ¿Quieres aprender Un encantamiento En los dos dedos? Vamos a estudiar encantamientos No podemos comprar nada Así que ya está Como veis Son todos encantamientos De efectivamente Los dos dedos La orden dorada Aquí En cuanto a historias No tienen mucho Importante Por ahora Por ahora Así que lo vamos a dejar Vale Corrin aspira A llegar a Altus Para encontrarse con alguien Pero por ahora No lo sabemos Por ahora Lo tenemos que dejar ahí ¿Ok? No sabemos nada de él Bueno Hemos visto un poquito De diálogos Hemos visto un poquito De Gidonovnir De Nefeli De nuestro amigo Corrin Vamos a dejar un poquito Al resto de personajes Por ahora Y vamos a trasladarnos Como ya sabéis A una zona Ahora os diré dónde Para conocer al próximo personaje El episodio de hoy Va a estar Cosa fina Ya os digo Dónde vamos a ir Vale Estamos llegando Al sitio clave Ahora os enseño Exactamente Dónde está Aquí tenemos Alexander Bueno Estamos en este punto Como veis En esta zona de aquí Vale Para que sepáis Que está aquí Alexander Bueno Por todas las estrellas Como me alegro de verte Me llamo Alexander También conocido como Puño de hierro Y como puedes ver Estoy atrapado ¿Podrías ayudarme a salir de aquí Por favor? Vamos a ayudarle Alexander es un tarro Como estáis viendo Un tarro Que fue creado Por la orden dorada Importante esto Fue creado No ha nacido Ha sido algo hecho Por las manos De alguien ¿Ok? De hecho Fijaos en su tapa Como tiene El árbol áureo ¿Vale? Importante esto Porque hoy vamos a ver También a los albináuricos Que también fueron creados Pero ya veréis la diferencia Tan grande A estos tarros Se les dio una misión La misión De llevar cuerpos En su interior Hacia las raíces De los pequeños retoños De los árboles áureos ¿Vale? Muy bien Es decir Los cuerpos Servían como alimento Para esos árboles Para fortalecerse Crecer más Y extender el dominio Del gran árbol áureo ¿Vale? La influencia Perfecto Entonces básicamente Estos tarros Tenían una omisión Tal cual Iban metiéndose Los cuerpos dentro Cuerpos de grandes guerreros Cuerpos de Personas Personajes Cuanto más poderosos Mejor Porque más Digamos Más poder tenían Más alimentaban Esas raíces ¿Vale? Ahora veréis también Que hay cementerio de tarros Y demás Ojito Estos tarros Digamos que tenían Una aldea Donde vivían Tarroburgo La conoceremos Mucho más adelante Y de aquí proviene Alexander De Tarroburgo Está haciendo Un camino ¿Vale? Está haciendo una travesía Desde Liurna Tarroburgo Hacia la tierra del este ¿Por qué? Porque Alexander Tiene una misión O más bien Digamos que tiene Un sueño Un sueño El de convertirse En un gran campeón Un gran campeón Para ello Tiene que batirse En duelo Con los guerreros Más poderosos Que él considere Más poderosos Entonces ahora mismo Él ha escuchado Que hay cierto torneo Cierto festival En la tierra del este En Caelid El festival De Radán Sí El festival De Radán Nuestro amigo Alexander Se está dirigiendo Hacia Caelid Y tristemente Ha caído aquí ¿Por qué? Pues porque es un poquito Patoso Pero bueno Él es muy poderoso Y en su interior Está albergando Muchos muchos cuerpos De grandes guerreros Cuerpos que pueden Ponerse en contacto Con él Pueden hablarle Por así decirlo Porque aunque están muertos Es una amalgama de carne Básicamente Pero digamos Que su esencia Puede ponerse en contacto Con él Y comentarle cositas ¿Vale? Eso es Alexander De los tarros en general Hablaremos más adelante Llegaremos a Tarroburgo Y demás Pero por ahora Ya sabéis Alexander De hecho se le conoce Como puño de hierro Es decir Que es muy buen guerrero El tipo Vamos a ayudarle a salir ¿Cómo no? Gracias Gracias mil Vamos Golpeame desde atrás Con algo bien grande Y seguro que lograrás Sacarme de aquí Ya verás No te entretengas No, no No hay nada De lo que hagas preocuparte Estoy bien entrenado Hazlo con todas tus fuerzas ¿Vale? Le golpearemos Con algo bien grande ¿Vale? No sé si la redubia Podría hacerme útil Pero el espalón de comprometado Sí Así que ya sabéis Hacemos así ¡Aduken! Ahí está Regocijo victorioso Y aquí tenéis ¡Alexander! Qué personajazo, ¿eh? Ah, buen trabajo Mi señor Buen trabajo Aunque un poco más Y tu fuerza acaba conmigo Ese ríe el tío Bueno El caso es que ya estoy libre Y eso es lo que más cuenta Me gustaría entregarte Esto en señal de agradecimiento ¿Vale? Perfecto Nos da una carne excesa Bueno Nada importante, ¿vale? Una vez más Encantado de conocerte Soy el guerrero conocido como Alexander Alexander Puño de Hierro De hecho Viajo hacia el este Como os he comentado Donde tengo intención De seguir formándome En las artes de la guerra Tras esta zona Se hallan las rojizas Y putridas tierras salvajes De Kaelis Y en su extremo más meridional Se alza el castillo De la melena roja En el que se está celebrando Un festival de combate Había oído rumores Sobre estas festividades antes ¿Acaso no te llena de excitación La idea? ¿Veis? El tío está deseando combatir Y creo que ya está ¿Vale? Básicamente es que el sueño De Alexander es convertirse En un gran guerrero En un gran campeón Por eso ahora Se dirige hacia el este Bueno, pues aquí lo dejamos Por ahora Ya sabéis más o menos El cometido de los tarros Y la misión de Alexander El lorio de Alexander Por ahora Así que bueno Esto de que él se convierta En un gran campeón Es muy bueno también Porque va a A infundar Mucho respeto Mucha admiración En otros pequeños tarros Los tarros realmente Son personajes Entrañables En este juego La verdad Y todos aquellos Que veáis Que atacan Es porque están Viéndose amenazados De hecho Los que vimos En el velo tormentoso En el castillo velo tormentoso Es porque llegaron allí Y se escondieron en esa zona Por eso están escondidos En una zona oscura Porque tienen miedo Y quieren huir Huir de todo Que los dejen tranquilos Básicamente Atentos Mirad Mirad Que escena Más triste Estos Son los Trolls Barra gigantes Y como veis Bueno Pues tienen Clavada Una estaca de hierro En su pecho Tened en cuenta Que el pecho De los gigantes Es casi la base De su poder Ya llegaremos Al último gigante De fuego Y entenderéis por qué Pero el caso hoy Por ahora Lo más importante Es entender Que están siendo Utilizados Para variar Esto es Digamos Algo normal En la saga souls Que los gigantes Sean Bueno Seres Amables O no muy guerreros Pero sí Que siempre se les suele maltratar Y aquí no iba a ser menos Bueno Vamos a dejarlos ahí tranquilos Por ahora Como veis Están Arrastrando Un pedazo de carro Ya veréis para qué Eso en su momento Llegamos A las ruinas De una posta Que está en este punto Del mapa Ok Y aquí vamos a Descubrir a un personaje Increíble Un personaje Poderosísimo Un personaje Que tiene una historia Interesantísima Bueno Estas florecitas Por ahora las vamos a dejar Vamos a enfrentarnos A un jefe Que no es el personaje Del que estoy hablando Pero bueno El jefe que ya sabéis Que es un bárbaro Del cual Se le pone Este pedazo de yelmo Para que controle Un poco más Sus ansias De sangre Como veis Se llama lunático Calavezudo En fin No te No digo nada Del nombre Ojito Ojito El sangrado Ojito El sangrado Muchacho Joder La reduvia es buena arma Está mejorada Ahora mismo A más cero Pero aún así Sigue siendo buena Pegando así Joder Cómo pega esto Madre mía Ya digo yo Esta arma nunca la había Utilizado mucho Pero Se nota eh Que es buena Peca Peca El yelmo este es buenísimo Su calabaza es muy buena Hasta luego Hasta luego chicos Y bueno Este personajillo Está aquí simplemente Ahí está Hemos ganado Bueno Que porquería de almas Ha dado Está simplemente aquí Protegiendo Pues esta entrada Esta puerta Aquí se halla Pues digo Una personajilla Muy muy importante Se viene el ore profundo Atentos Atentos A lo que se viene Muy buenas Selen ¿Cómo estás? Coleguita Esta es Selen Una estudiante De la escuela De hechicería De Raya Lucaria Todavía no hemos accedido A Raya Lucaria Pero ya sabéis Selen Eh No está aquí realmente Esta es una proyección Suya Selen está en otro lugar Eh ¿Cómo que es una proyección? Pues tiene el poder suficiente Como para proyectar su imagen Necesita que la ayudemos ¿Ok? ¿Y Selen de dónde viene? Como digo Raya Lucaria ¿Y quién es? Es un estudiante Es una hechicera Ultra poderosa Ya comenté Que Roger Es un hechicero Muy muy poderoso Muy parecido a Logan En cuanto a que parece Muy poco Pero luego es mucho Parece un Personajillo indefenso Pero luego es ultra poderoso Selen va un paso Más allá De hecho Selen Está estudiando La corriente primigenia ¿Y qué es la corriente primigenia? Entended Que estos cristales Provinieron del cielo Del firmamento De las estrellas ¿Vale? Esta historia comenzaría La explicaré mucho más detenidamente En el próximo vídeo En el próximo lore Cuando lleguemos a Raya Lugaria Pero Para que tengáis una base Como siempre digo Aunque me avance un poquito Solamente va a ser un vídeo No os preocupéis Tened en cuenta que Eh Digamos en un tiempo pasado Antes de la gran voluntad ¿Vale? Hubo un astrólogo Que Se dedicaba Se dedicaba A observar el cielo El firmamento Y descubrió Una corriente De energía Que fue la corriente La llamada corriente primigenia Esta corriente de energía Aparte de ser O de albergar Un gran poder mágico El poder de las estrellas Parece que cuando Este astrólogo La miró La propia corriente Se dio cuenta De que alguien la observaba Entonces De repente Aquí en las tierras intermedias Hubo una gran lluvia De meteoritos Cayeron Este tipo de piedras Ahí está Las conocidas como Piedras refulgentes ¿Os suena de algo? ¿Verdad que sí? Sí Estas piedras Empezaron a estudiarse 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 Y descubrieron Que tenían poder mágico Que a través de estas piedras Podían lanzar hechizos Se creó la hechicería Como tal Como la conocemos ¿Vale? Se creó entonces La escuela de Raya Lucaria Los Nox También la utilizaron De hecho Hoy hablaremos un poquito De los Nox Em Y aquí pasa una cosa Y es que La escuela de hechicero De Raya Lucaria Eh Tenían digamos Unos límites Querían estudiar Estas piedras Querían utilizar El poder mágico Pero No querían Adentrarse más allá Quedarse simplemente En la superficie Arañar la superficie Del poder Y utilizarlo Ya está Estudiarlo Pero luego Hubo otros hechiceros Que de verdad Querían estudiar Esa corriente primigenia Esa fuente del poder En Raya Lucaria No querían Porque realmente Le tenían miedo Era un poder Demasiado Demasiado Poderoso Valga la redundancia Era algo demasiado Desconocido Y en Raya Lucaria Tenían cierto sentido De temerlo desconocido Es decir De repente Encuentras una fuente De poder Que puedes Más o menos estudiar Pero no quieres Adentrarte demasiado Por lo peligrosa Que pueda ser Y aquí es donde Entra Selen Selen Es un estudiante Raya Lucaria Postulada Es decir Estaba siendo Muy respetada Porque la tía Tiene Digamos Un don Para la hechicería Pero ella Si que quería Estudiar La corriente primigenia De hecho Confiaba En que El ser humano El hombre Y la propia magia Corriente primigenia Pudiesen alcanzar Y ser uno Alzarse Llegar a alcanzar Ese conocimiento Superior O suena algo De Bloodborne De que el hombre De a pie Consiga trascender Y convertirse En uno Con esos entes Superiores Pues aquí Selen Más o menos Tenía esa idea Para ello Va a hacer Cosas De dudosa Moralidad Que no voy a contar Por ahora Para no adelantarme Ok Pero bueno Dicho esto Selen Que ha pasado Con Selen Porque está aquí Bueno aquí no Pero en cierto lugar Que está fuera De Raya Lucaria Porque ha sido expulsada Obviamente La han tratado Como una bruja Aunque bruja Realmente no es una No es una connotación Muy negativa Pero La han expulsado Han dicho Tu Tu forma de pensar Tu forma de ver Esta corriente primigenia No es buena Te estás adentrando En un terreno Muy peligroso Así que fuera de aquí Y la echaron Vamos a hablar con ella Y vamos comentando Eres un sin luz No esperaba tu visita Me llamo Selen Y como es evidente Soy hechicera ¿Por qué has venido? Pues quiero aprender hechicerías Una cosa importante ¿Veis su máscara? Su máscara O su yelmo Es Parte igual Piedra Y piedra refulgentes ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque la piedra Siempre tiene Un halo mágico Y las piedras refulgentes Más Luego veremos La historia de Azur Por ejemplo Azur y Lusat Se les fue de madre Son dos Creo que los dos hechiceros Más poderosos Que vamos a conocer Entre comillas ¿Vale? Se les fue de madre Y al final Acabaron convertidos En lo que ya veréis ¿Vale? Y por eso Estos yelmos Cuando lleguemos En el próximo vídeo A la raya lucaria Veréis los diferentes Yelmos O cascos A quién pertenecen Y cuál es Digamos Su Su regla principal Por ahora Selen Como veis Lleva el yelmo El casco De la bruja Y ya veréis Lo que significa No quiero adelantarme demasiado Lo siento De verdad No quiero adelantarme demasiado Bueno Quiero aprender ¿Deseas conocer Las hechicerías De piedras refulgentes? Me atrevería a decir Que tus intenciones No son las mejores Aunque con un poco de suerte Puede que la disciplina Se imponga a tu naturaleza Pero es importante Elegir a los maestros adecuados Tuve que abandonar La academia de raya lucaria De la que me expulsaron Por bruja Aún así Sigues queriendo aprender de mí ¿Veis? Por bruja Como que sus artes No estaban bienvenidas O no eran del todo buenas Eh Aún quiero aprender Vaya Se ve que eres peculiar Muy bien A partir de ahora Serás mi aprendiz Pero jamás esperes Palmaditas en la espalda Ni palabras amables De mi parte Más bien Prepárate para un estricto Adiestramiento Joven aprendiz Muy bien Podemos aprender Cualquiera de este tipo de arte Dispara estrellas fugaces Mágicas dirigidas Este hechizo se puede lanzar Mientras estás en movimiento Su potencia aumenta Al cargarlo Un hechizo del epitome De olivinus Los epitomes Perdón Los epitomes Eh Los veremos también En el próximo vídeo Porque hay varios ¿Vale? Olivinus Que fascina a los hechiceros De Celia Ciudad de la hechicería También veremos a Celia Bueno Por aquí Vemos que hay varios hechizos Que cuentan un poquito De la academia Rayelucaria Claro Eso es para el próximo vídeo También Entonces no quiero avanzarme Demasiado Tenemos unos cuantos Como estáis viendo Y ya los veremos Digo en el próximo episodio Los veremos tranquilamente Comprar Comprar Voy a comprar por ejemplo Este Se le concede Se le concede a los hechiceros Que deben partir De la academia Y emprender sus viajes Con el fin de repeler A grandes grupos De posibles adversarios Los necios Suelen deambular en grupo Eh Cabeceo pensativo Interesante En términos de magia Aún eres como un renacuajo Una criaturilla Sin patas Con las que avanzar Pero para convertirse En hechicero Primero tendrás que enfrentarte A tu ignorancia Un poquito eh Y ahora Que tal si empezamos a aprender Ya está Creo que ya no No me dice nada más Tengo tiempo de sobra Vale Ya está No me dice nada más Señor ya se queda aquí Por ahora se queda aquí Eh Tened en cuenta Que la tierra de Liurnia Y la academia Raya Lucaria Hubo una gran guerra Una gran 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 guerra Esa gran guerra Entre el Bueno aquí Entre como no La orden dorada Y los señores De Raya Lucaria Eh El clan del Cuco Ya veréis por qué Ok ya veréis por qué Ahora nos hemos venido Ya por fin aquí ¿Por qué nos hemos venido aquí? Porque ahora toca Continuar Y llegar a Liurnia Una tierra muy interesante Para continuar la historia Que hemos estado hablando ¿Vale? Vamos entonces A abrir las puertas Entre secciones Como veis estoy haciendo cortes Entre secciones No hago absolutamente nada Me desplazo al punto de gracia Más cercano Y voy a caballo Punto No hago nada No mato a nadie Porque no me hace falta por ahora El gran trono De Godric Como estáis viendo Él pensaba Creía Que era un gran señor De todo lo dorado Así que aquí estaba su trono Pero bueno No pasa nada La zona de Esta zona de aquí Vola bastante La zona del trono La zona del rey Por así decirlo Está bastante interesante Me gusta Lo que pasa es que Creo que se ha aprovechado Un poquito Lo hubiese puesto Más cositas Más regias ¿No? Pero bueno Está guay Está bien No pasa nada Está interesante Como digo Vale Y aquí tenemos Un fantasmita Y una uva De Shabridi Oh boy ¿Qué es esta uva? Vamos a leerlo Porque ahora nos vamos a encontrar Una personajita interesante ¿Dónde están las uvas? Ah Ah Aquí Vola Nunca sé dónde están Un globo ocular amarillento Y supurante de lo enfermizo Por fuera está reseco Y su interior es blando Como una gran uva demasiado madura Dásela a la doncella ciega Para guiarla hasta la luz distante ¿Qué significa esto? Que esto es un ojo Básicamente Fijaos la postura Que tiene este fantasma De alguien que ha sucumbido A la llama frenética Sí Doncella, querida doncella, ¿dónde estás? Acepta mis uvas, por favor ¿Quién es la doncella? ¿Quién es esa doncella? Vamos a conocer a una doncella De la llama frenética Vamos a conocerla Bueno, accedemos por aquí A Liurnia se puede ir por otro lugar Pero ahora mismo, ¡qué bonita! Esta escena, la típica escena, ¿no? Ya sabéis, donde llegamos a Liurnia La tierra encharcada Como veis es una extensa llanura Donde se hallan bastantes Personajillos y enemigos Y bueno, está encharcada Esto quiere decir que el agua Está emergiendo hacia arriba Como que se está hundiendo, básicamente Esto es porque En sus entrañas hay varios ríos Que veremos, y también porque Aquí fue donde llovieron Los grandes meteoritos Y han creado cuevas en su interior Por lo que al final, eso, la tierra se está como que hundiendo Y emergiendo esos ríos Pero bueno, mira, ¿quién tenemos aquí? ¡Esta señorita! ¿Cómo es que está aquí? Estaréis preguntando Si estaba muerta Ahí está Efectivamente Si Irina estaba muerta ¿Por qué ahora está viva aquí? Pues porque ya no es Irina Hola ¿Hay alguien ahí? Me llamo Jilleta Y viajo en busca de luz distante Si me permites el atrevimiento Quisiera preguntarte algo ¿Podrías compartir conmigo alguna de tus uvas de Shabriri? Resulta que tengo problemas de vista desde que nací No sé dónde debería dirigirme ahora Pero cuando como una de estas uvas Logro vislumbrar una luz distante en el fondo de mis ojos Me guiará Hacia mi verdadero deber como doncella del dedo Importante Como digo Irina en un primer momento Murió Con la desesperación En su cabeza La desesperación de que Había tenido que abandonar su hogar El castillo de Morne El dolor que había sentido al ver A toda su gente empezar a morir Porque los bastardos Ya sabes Se rebelaron Y los mataron El tener que huir rápidamente Y dejando a su padre allí Protegiendo el castillo Sabiendo que seguramente moriría Es decir Ella pues Esa huida que tuvo que hacer Fue con toda la desesperación Y el dolor posible Los canalizadores O catalizadores Mejor dicho Para que Esa Esa deidad De la llama Primigenia De la llama De la locura O de la llama frenética Medrase en ella Y aparte Ahora mismo Como veis Se ha convertido En una doncella ¿Por qué una doncella? Ese dios De la llama frenética La he elegido Precisamente Porque mirad Es ciega Es ciega Esto quiere decir Que Con esta suba De Shabriri Puede guiarla Hacia justamente Donde quiera Ese dios De la llama frenética Sin que se distraiga Sus ojos Su visión No la va a distraer De otras cosas ¿Os acordáis De Dark Souls 3 La guardiana De fuego A la cual Se le sacaron Los ojos Para que solamente Tuviese una única Visión Del ciclo De la llama Que no contemplase Otros posibles finales Esa oscuridad Ni nada O sea Tiene ese sentido Pues aquí es más o menos Lo mismo Solo que Gilleta O Irina Mejor dicho Irina Nació ya ciega Por lo que Al dios de la llama frenética Le interesa mucho Una persona Que no vea Ninguna otra realidad Que la de que Él quiera mostrarle Así que Con esta suba De Shabriri Lo único que está viendo Es cuando se las damos Ve una luz Al final del túnel Una luz A la que guiarse Esa luz Es realmente La llama frenética Diciendo Ven Ven hacia donde yo Quiero que vengas Así que vamos a entregarle Sauba ¿Vale? Muchas gracias Ya vuelvo a vislumbrar Esa distante luz Ha sido muy amable Que los dedos Te bendigan Y nos deja Bueno Como desees Guay Ha sido muy amable Que los dedos Te bendigan Creo que ya no nos dice Nada más Sí Gilleta tiene un diálogo Muy revelador Más adelante Así que por ahora Lo vamos a dejar Ya con este Con esta revelación Al fin y al cabo Que hemos pasado De Irina Una personajita Super cookie A de repente Gilleta Una doncella Que nos va a llevar Directamente A acabar con todo el mundo El caos Aunque penséis Que esta llama frenética Que busca el caos Esa deidad del caos Es algo negativo En realidad no es tan negativo Ya veréis por qué No es tan negativo No penséis que Esto es horroroso No, 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 no Ya lo veréis Bueno Vamos a encontrarnos Con otro personaje Yo digo Este vídeo es cargado De lore A más no poder De comienzo De muchas historias Hemos visto a Selin Ya sabéis Una personajilla Que es una eminencia En Raya Lucaria Aunque la hayan expulsado Por irse Pasarse de vueltas ¿Ok? Llegamos a la iglesia De Iris Y aquí ¡Ay! Conocemos a un calvo Vaya Lágrima sagrada Bendiciones Del árbol áureo Como ya sabéis A un calvo Con barba ¡Madre mía! Este señorito Es tops ¿Vale? Otro estudiante De Raya Lucaria Pero fuera Lejos De estar al nivel De Selin Es todo lo contrario Es un personajillo Que el pobre No destaca en nada Es el último mono Y ha tenido un problema Han tenido un problema Vamos a ver Lo que nos comenta Es un siluz ¿Verdad? En ese caso ¿Tienes alguna runa de sobra? ¿Te lo creas o no? Estudié hechicerías De piernas fulgentes En la Academia Radialucaria A cambio de un poco donativo Podría compartir Mis conocimientos Obviamente Por 10 runas Eres una bendición Vaya que sí Eres un auténtico santo Me llamo tops Eso sí Ten en cuenta Que ninguno de ellos Es especialmente bueno O sea Tiene varios Le he pasado así el diálogo Pero bueno Tengo varios hechizos Pero ninguno es muy bueno Porque no es pide runas Porque tops Se ha quedado en la calle Básicamente Está vagabundeando Es eso Está Está en modo vagabundo ¿Por qué? Él no ha sido expulsado Como tal Él se ha quedado fuera Y ahora no puede entrar ¿Por qué no puede entrar? Porque en Radialucaria Han sellado las puertas Desde que pasó La gran devastación Ellos digamos Que los hechiceros De Radialucaria Dijeron Yo no quiero saber nada De la gran devastación No quiero saber nada De lo que ocurra afuera De mis muros Así que sellamos las puertas Y quien no tenga cierta llave No va a poder entrar Tops es uno de ellos Bueno Nos enseña Como veis Hechizos de Los más basicones Básicamente O sea Es que estos son El guijano de piernas Refulgentes Es digamos El primer hechizo Que aprendes En la escuela Radialucaria ¿Vale? Quienes lo dominen Habrán abierto La primera puerta Al verdadero conocimiento De la hechicería Este es el primer hechizo Que se enseña El primero El más basicón Básicamente Luego es el que se los da A la gente que sale ¿Vale? Para que tengan un poquito Más de defensa Y luz de las estrellas Se concede a los hechiceros Que deben partir de la academia Y emprender sus viajes Incluso en las noches Más oscuras Escondidos bajo tierras O encarcelados Las estrellas Nunca se alejan De un hechicero Bajo tierra O encarcelados Guiño guiño Nox Los Nox Esta frase está muy bien Bueno Como veis Tops Pues tienen los hechizos Más basicones De todos El que aprendió primero El que se les enseña A la gente Que va a salir Para que tengan Un poquito más de defensa Y el de que se guíen Por si en una noche Se quedan al interperie Pues que tengan una luz guía Básicamente Por eso Tops No tiene más hechizos Bueno Ya sabemos entonces Que el pobre Se ha quedado en la calle Te pido disculpas Me temo que mis exiguos hechizos No son suficientes Para agradecer tu generosidad Ah claro Puedo decirte lo que sé De este lugar Seguro que eso te es útil ¿Has visto esa Herculea estructura del norte Que sobresale del lago? ¡Ay! Bueno Es la Academia Radio Lucaria Sin embargo Sus puertas están cerradas Tras declarar Que no iban a interferir En la devastación Como os he comentado La Academia lanzó Sellos de repulsión En la puerta este Que lleva a la capital Y la puerta azul Que es la que tenemos aquí En Liurnia Los sellos aún están activos Por lo que es imposible Entrar en la Academia Sin una llave de piedra Refulgente Por eso estoy aquí atrapado Un hechicero novato Con apenas posibilidades De conseguir una llave Importante esto Ahora lo comentaré Cuando activaron los sellos Yo acababa de salir Y ahora me han alejado Me han alejado De mi lugar de aprendizaje Por eso digo Como que lo han expulsado Entre comillas Porque realmente Solo se le permite Acceder a la Academia Ahora mismo A quien tenga una llave De piedra refulgente Una piedra de llave refulgente Que está ligada A un hechicero Es decir No te puedo dar yo Una llave de piedra A ti Y la utilizas Luego me la devuelves Y yo vuelvo a utilizarla No Esa llave digamos Tiene un uso Y cuando se usa Se acabó Solamente permite La entrada A una persona Se vincula A ese hechicero Tops no tenía esa llave Por eso digo Que al final Creo que lo expulsaron Un poquito ¿No? De segundas Adiós Tops Vete por ahí Ay que no puedes entrar ahora Ay que pena No tienes llave Ay que lástima Que pena que no tengas llave Que no puedas entrar Por eso estará mismo En plan Sin hogar Acerca de la llave De piedra refulgente Vale ¿Por qué no intentas conseguir Una llave de piedra refulgente? Sin ella No podrás acceder a la academia Y por tanto Tampoco llegarás A la capital del árbol aureo Y si consigues Una llave de piedra refulgente Más Quizás Cuando hayas atado Todos los cabos sueltos Y te aseguro Que soy una persona Muy paciente ¿Vale? ¿Te plantearías Dármela a mí? Ahí está Lo sé Soy una persona roma No tengo talento O alguno para la hechicería Es una pena Aún así Mi lugar Está en la academia Él sigue pensando Que puede dar Mucho más de sí ¿Vale? Esto quiere decir No quiere decir Que cuando nosotros Consigamos nuestra llave Se la demos a él Tenemos que encontrar Otra llave diferente Acerca de Selen Este es un diálogo Que te lo da solamente Si has conocido a Selen previamente Atentos a lo que nos dice de Selen ¿Eres aprendiz de Selen? Está ahora mismo que flipa Vaya Eso es un logro Selen era muy conocida La hechicera más prometedora De la historia de la academia Ojito, eh La seguía en aquella época Pero puede que hubiera Todo un océano entre nosotros De conocimiento Pero Selen fue expulsada De la academia Se le acusó de un trato Inconcebible A ciertos hechiceros Y se le empezó a llamar Bruja tallada Aún no me lo creo En esas acusaciones La ilustre Selen Nunca haría tales cosas Ay, tops Ay, tops Eh ¿Qué hizo Selen Con algunos hechiceros? Es que todavía No lo puedo contar Pero fue algo horroroso Sí, fue algo horroroso Por querer conseguir Su meta Su visión Pero fue algo muy malo Lo dejamos ahí Ya lo veréis más adelante Vale, por ahora nada más Eh, nada más Y nada más Tops Eh, va a continuar su misión Ya veréis dónde Por ahora no No tenemos nada Más que contar Ya sabéis Entonces Selen Una aprendiz Muy, muy, muy potente Y tops Que a su vez Era, quería ser su aprendiz Aunque de uno a otro Iba un Un mundo Pergamino Pergamino de la academia Y aquí está La muerte Que se levanta De nuevo Ya sabéis La historia De nuestro amigo Roger Nuestro amigo Dee De cómo Roger Quería, bueno Buscar Que esta gente Estos que estáis viendo aquí Aunque tengan un aspecto Muy, muy, muy malo Que viviesen en paz Su vida Dee sin embargo Quería acabar con ellos Acabar con la muerte Así tal cual, ¿vale? Con esa segunda vida Que se le da Así son Eran los dos amigos ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno Vamos para abajo ya Y accedemos A nuestra queridísima Liur Y ha conseguido un pergamino A ver si puedo Leerlo ahora Sin que me molesten Dime que lo voy a Le voy a encontrar rápido Dime que lo voy a encontrar Rápido aquí Nada más Nada importante Ya está ¿A quién se le puede entregar? Ya lo veréis Ya lo veréis Bueno Llegamos a una pequeña Aldeña A ver si puedo Ir matando Y que me den su set Dame vuestro set Nada Necesito su set Ahora mismo Mi daga Como no está mejorada Pues Mano de artesano Creo que no hay nada más Por aquí Creo que no hay nada más Por aquí Importante Quiero decir Por aquí nada Por ahí nada Por ahí nada Como veis Estos personajes Utilizan Unas piedras Que lanzan Y Como que hay hechizos Entre medias Obviamente se les permitió Utilizarlos también Digamos que hay La raya lucaria Permitió a varios A varios grupos De personas Que no eran hechiceros Utilizar sus hechizos Los demás bajo rango Pero utilizarlos Bueno Viales obviamente Ahí está Y ahora vamos a hablar Con otro Como estáis viendo Otro comerciante Nunca te he visto por aquí Me sorprende que me hayas Encontrado en mi pequeño rincón Pero no pasa nada No pasa nada Tu dinero es válido Como en cualquiera ¿Por qué no le echas Un vistazo a mi mercancía? Eso sí No me preguntes De dónde se ha sacado ¿Vale? Amigo Bueno Tenemos el farolillo Que me gustaría comprarlo Y la túnica de astrólogo Aquí es donde Aquí es donde Podemos empezar a comprar cositas Para enfocarnos a la magia Por si queréis Crearos un personaje hechicero Aquí es donde empieza Leen el destino De las estrellas Y se dice que son Los predecesores De los hechiceros De las piernas refulgentes Pero por desgracia El cielo nocturno Ya no mece En el destino Como os he comentado Tiempo atrás Antes de la gran voluntad Un astrólogo Miraba las estrellas Las observaba Las estudiaba Y descubrió Descubrió Esa corriente primigenia Pues esta era Digamos La túnica De esos astrólogos Esa corriente primigenia Es algo Porque fijaos Que hubo dos personas Que miraron dentro De esa corriente primigenia Y acabaron muy muy mal O sea Que Raya Lucaria Tenía motivos Por los cuales Temerle Por eso que Selen Se adentre demasiado En ese terreno Uff Hay que tenerlo Hay que tener mucho cuidado Con ello Hay que tener mucho Cuidado con ello Bueno Esta vez como digo Liurnia Como estáis viendo Piedras por todos los sitios Aquí estuvo la gran lluvia Luciérnaga de piedra repulgente Unas piedras muy muy grandes Unos meteoritos muy muy grandes Esa lluvia que hubo Se clavó en la tierra Empezó a crear grutas De por medio Y pasó Pues bueno Lo que vais a ver Que se está encharcando todo Básicamente Estos señoritos Por ahora Los vamos a dejar Vamos a ir a lo que importa realmente Que son los albinaurix Aquí tenemos esto Y el mapa Lo tenemos cerquita También Lo de estos de Arcesania No nos interesan para nada El mapa Está aquí por cierto Lo voy a conseguir ya Porque esta zona es muy amplia Este mapa sí que recomiendo Que lo consigáis ya Corre Fijaos en la zona Que bonita La verdad me gusta bastante Mucha gente se ha quejado De que Liurnia es demasiado Meh En cuanto a diseño Dejadme en paz Es un poquito Mez en cuanto a diseño Yo no la noto así Yo la noto que es Básicamente Una tierra que ha sufrido Una guerra muy grande Muy muy grande La orden dorada Contra Raya Lucaria Ya veréis lo que pasó Renal Arrada Con como se conocieron Todo ello Como esta Esta gente Rechazaba realmente La La orden dorada Y todo lo que tenía que ver Pero 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 Aquí tenemos Los TPs Vale Es que no me quiero avanzar Demasiado Ahora quiero llegar A un punto Muy muy exacto Vale Ya estamos por aquí Como veis He activado El punto de gracia Y he cogido El mapita de aquí Que está justo Justo por aquí Y ahora Vamos a Ver a un personajito Que creo que está Por aquí Aquí me pierdo mucho No sé si Voy a marcar por aquí Porque está por ahí No sé exactamente dónde Está por esa zona También aquí vamos a conocer A los albináuricos Ok Los albináuricos Nos van a atacar Y es normal que nos ataque Como veis también Por cierto Esta zona está con casas Y demás hundidas Repito Zona de guerra Y encima que se está hundiendo La propia La propia zona en sí Se está hundiendo Por lo que Estos son los albináuricos Hablaremos con ellos En su aldeita No No ahora Pero como veis Nos van a atacar Tranquilos que nos van a atacar Estos albináuricos Quiero que recordéis Muy bien A Alexander Cuando hable de ellos Ya veréis por qué Bueno Dialos Ya sabéis Casa Hoslow Casa Hoslow Nuestra amiguita Que era su Digamos eso Su sirvienta Su chacha La que se escapaba Cada dos por tres Y Dialos Iba a por ella Es tocada Por la gracia Se convierte en una sin luz Junto a Dialos Y su hermano Tienen que venir aquí Y aquí de repente Pues no se sabe Si ella se escapa O simplemente es que Se pierde Y acaba aquí Acaba muerta ¿Por qué ¿Por qué acaba muerta? ¿Quién la ha matado? ¿Los albináuricos? Mira Estándar ¿Vale? Una persona aquí Ya voy a estandar ¿Quién la ha matado? Hola amigo Si por casualidad Lo sabes Dímelo ¿Podrías decirme Dónde está la casa oculta Esos horribles enemigos? Esos recusantes Que se dedican a la caza A otros sin luz Osaron ponerle las manos Encima a mi sirvienta Alania Y no pienso permitir Que me insula Está enfadado La historia de la casa Oslo es una historia De sangre Y yo Dialos Juro que Entregaré el mensaje Ojito cuidado Está enfadado El tío que supuestamente Es un pequeño cobarde Ahora está enfadado Habla de los recusantes Osaron poner las manos Encima a mi sirvienta Alania Y no pienso permitir Que se me insulte De ese modo Bueno Continuaremos historia ¿Por qué habla De los recusantes? ¿Quiénes son los recusantes? No son los albináuricos Los recusantes ¿Dónde estás queridísima? Mira, ¿vale? Vale Ponemos ahí un punto Y venimos para acá Los recusantes son sin luz Que cazan otros sin luz Y diréis Como los dedos de sangre No Sí Los dedos de sangre Quieren sin luz Para conseguir su propia sangre Y dársela A la madre sin forma ¿Vale? Donde viene Moj y demás Los recusantes son otro clan diferente Otros sin luz Que vienen Del monte Gelmir ¿Vale? Y que digamos Que están bajo las órdenes De Lady Tannis Y Ricard Ricard si os suena Nuestro amigo Gidenovnir Nos contó un poco De su historia Un hijo también De la familia real Pero este hijo Pero este hijo Digamos que renegaba totalmente De todo lo que tenía que ver Con la familia real Con la gran voluntad Con la orden dorada Renegaba totalmente No quería saber nada Por ende La guerra Fue a su puerta Sí La orden dorada lo atacó Atacó su fortín Ya lo veréis ¿Vale? La mansión Del volcán Para que nos entendamos Ricard Se pone en contra Totalmente De la orden dorada Pues Y forma Su pequeño ejército Llamado El ejército De los recusantes Sin luz Que ya sabéis Que tienen Un poder especial O una capacidad Ofensiva especial Que va a cazar A otros sin luz Teniendo en cuenta Que un sin luz De base Está ligado A la orden dorada Se supone que su misión Principal es Llegar al árbol áureo Para restaurar El círculo de Elden Por lo que los recusantes Actúan de esa forma Ya que vosotros Nos habéis atacado Pues nosotros Ahora os vamos a matar Entonces es un grupo De sin luz Que mata a otros sin luz Porque pertenecemos Se supone por ahora A la orden dorada Yo pertenezco Por ahora A la orden dorada Se supone O mi misión Debería ser La de llegar Y restaurar El círculo de Elden Entonces Que ha pasado Con los recusantes Han encontrado A Alania Ella Es una sin luz Normal y corriente Cuya misión Por ahora Era la de Llegar al árbol áureo Se está guiando Por la gracia divina Entonces los recusantes Han dicho Ah amiga Una sin luz Que pertenece A la orden dorada A reventarla Y la han matado ¿Cómo Se alían Esos sin luz A Ricard ¿Cómo se alistan A ser un recusante? Bueno pues Ricard Tiene Digamos Una señorita Que le ayuda En las labores De publicidad ¿No? Y esa señorita Es Zorayas También conocida como Ria Ahora mismo es Ria ¿Vale? Hola Es bastante frío ¿Verdad? Mi señora Me han comentado Una tarea Pero me asaltó Un rufián Y ahora me encuentro En un aprieto Vaya Tal vez puedas Echarme una mano Pobrecita Que le han asaltado Ese canalla Huyó con un collar Muy preciado para mi Necesito que alguien Lo recupere ¿Vale? Solo que Él también Es un sin luz Hay un pequeño problema Así que si tienes Algún reparo En enfrentarte A alguien de tu especie Buscaré a otro Interesante Como veis Nos ha dicho Ria Que en esta zona Hace mucho frío Es normal Porque ella vive En la zona La mansión del volcán Un volcán O sea Allí tiene que hacer Un calor de la leche Y por eso Ella se crió allí Y ha hablado De su señora De Lady Tannis ¿Vale? Lady Tannis Por ahora no la conocemos Pero tened en cuenta Que ahora mismo Ricar está En un punto En el que No puede realmente Controlar a nadie Y la mansión del volcán La está rigiendo Lady Tannis Su mano derecha La mano derecha De Ricar Aquella que siempre Va a estar vinculado a él Tenedlo en cuenta ¿Ok? Simplemente quedaos con eso Aunque por ahora No lo conozcamos Entonces Ria ha llegado aquí Y un rufián Un bandido Le ha robado un colgante Que es muy muy importante Para ella Ojo Aquí ella no nos No nos está engañando No está haciendo algo Como para que nos pongamos En contra de un sin luz No Simplemente es cierto Que le han robado Me encanta a Zorayas La amo De verdad En serio Me encanta esta personajilla Como veis está encorvada ¿Por qué está encorvada? Porque su verdadera forma No es esta No es que tenga un problema De espalda Es que su verdadera forma No es esta Oh, te lo agradezco mucho Es una suerte Que nos hayamos encontrado Imagino que el rufián Estará descansando En una choza abandonada Que haya medio camino Por favor Tengo que recuperar No te preocupes Que lo voy a recuperar Vale Ese rufián está Relativamente Cerca En la choza Del marisquero Efectivamente Está medio camino Así que nos vamos a dirigir Creo que la choza Del marisquero Estaba por aquí Creo Es tan Es tan grande esto Que cuesta ¿Vale? Armamento de ruina Ya sabéis Que cayó del cielo Y toda la historia Creo que estaba ahí La choza del marisquero Vamos a por ella Como veis Por eso hago cortes Porque esta zona Simplemente andar 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 Es un terreno Demasiado vasto Y es complicado Hallarse Ubicarse ¿Vale? Está medio camino De ir para Creo que está aquí Sí Está aquí Que caballa más Más rara Bueno Ahí está Y aquí tenemos Al marisquero ¿Vale? Como su nombre indica Se dedica a Bueno Marisquear por esta zona Que mejor zona Y mira Mira que langostas Más pequeñas Tiene aquí Comparado con las otras En fin ¿Qué estás mirando? ¿Quieres pelea o qué, colega? Dame el collar Ah ¿Quieres ese collar este, no? Venga, va A ver qué ofreces Y si eso me lo pienso Tampoco es que me chifle Trato hecho Es muy astuto, jefe La pasta por delante Y no entiendes en tragarme Bueno Son mil Creo que lo puedo comprar Creo Creo que sí Vamos a comprar Y nos dejamos de historias ¿Quién es el marisquero? Esperad, esperad Vamos con Ria primero Así que ahora quieres Que te haga caso, eh Vas a sacar el collar, pues Que sí Ala Muy bien Todo pa' ti Te has querido comprarlo, colega Es lo que no me vengas llorando Este señorito Se dedica a sobrevivir Básicamente Está sobreviviendo Oh, vaya Que quieres gambones, ¿no? Están recién cocinados Muy bien Si aflojas la mosca Son todos tuyos Mira A mí si me pagas bien Te vendo lo que sea Ya está Así de fácil, eh Es un tío que tiene poca cultura Pero bueno No pasa nada Poca cultura, no Que le eches Habla de esa forma Igual con la andaluza Hablamos de esta forma Y punto Que me callo No he dicho nada Así que se ha encontrado A la chabala, eh Mira, sin detalle ni leches No es mi culpa Que sea tan corta Como para dejarse engañar Vamos, que no le da Bastante suerte tiene De que no se le hayan cargado En algún camino de por aquí Pobrecita Y ahora nos vende también Gambón cocido Que es bastante bueno, eh Esto aumenta temporalmente En la negación de daños físicos Un objeto muy interesante Si os está costando el juego, eh Bueno Vamos a leer el collarcito Es un collar muy interesante Ahí está Collar Que un granuja le robó a Ria Presenta el relieve de una mujer De aspecto solemne Procedente de tierras extranjeras Parece albergar un gran significado Para Ria Uy ¿Quién será esa señorita? Ay ¿Quién será esa señorita? ¿Quién será? ¿Quién pensáis que es? Ya lo veremos Vamos a entregárselo Y así que Ria se mueva A la siguiente localización Para continuar su historia Ria me encanta De verdad Es que una personajilla tan baja Y ya es Esa es la inocencia No, 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 no Todavía no Todavía tú no pegas La muerte todavía no No, no, no pega En esta historia Así que déjame en paz Déjame tranquilo Tú todavía no No entras dentro de mis planes De contar la historia A ver si se pierde ya de una vez No sé si llegará hasta aquí Hola Ria Imagino que el rufián Estará descansando En una choza abandonada Que haya medio camino Por favor Tengo que recuperar el collar Lo tenemos Ah, sí Este es el collar Que había perdido Muchísimas gracias Estoy en de duda contigo Pero espera Aún no me he presentado ¿Verdad? Soy Ria Y trabajo al servicio De Lady Tanith De la mansión del volcán Busco a fieles sin luz Que deseen unirse A nuestra causa Ahí la tenéis Eres muy valiente No solo tienes una mano firme Sino un corazón decidido Despiadado Incluso con lo de tu propia especie Esta fortaleza Es justo lo que mi señora Anda buscando Quédate esto por favor Y nos da la invitación La invitación a la mansión del volcán Acredido sin luz Busca la meseta Altus El reino del árbol áureo La mayoría de sin luz Están condenados a vagar Cerca de las tierras intermedias Contemplando nostálgicos Como el árbol áureo Se alza a lo lejos Importante esto Se ha dado cuenta De que somos importantes Nosotros también Pero tú no eres un sin luz Como el resto Y una vez se haya desmostrado La mansión del volcán Te invitará a luchar Junto a una familia de campeones ¿Por qué he dicho lo de que Ria Realmente no se ha dejado robar? Porque mucha gente piensa Se teoriza Que Ria se deja robar Por un sin luz Para intentar buscar A otro sin luz Que la ayude Si la ayuda Significa Que este sin luz Que la está ayudando Le importa poco Que el otro Sea un sin luz Es decir Que puede traicionarlo Entonces ya le dice Ah una pista para Oye Te interesa alistarte A nuestros recusantes Ria es demasiado inocente Es la inocencia En persona Por eso yo digo Que al final Es robada Porque la pobre Como dice el gambones Es un poquito corta Y esto Y ha sido engañada Una cosa que debes saber Las tierras de Liurnia Conectan con la meseta Altus Por el gran elevador de Dectus Más allá del camino real Sin embargo El elevador lleva abriado Mucho mucho tiempo Por lo que no existe Ningún acceso practicable En su lugar Deberás buscar Las antiguas ruinas Del acantilado En la misma base Del valle cercano Al gran elevador Hay un viejo túnel Se excavó desde ambos extremos Para conectar Liurnia Y la meseta Altus Confienti Eres un verdadero campeón Espero que volvamos a encontrarnos Esto es La subida que tenemos que hacer Hasta llegar a cierto dragón ¿Quién es un dragón? ¿Vale? Nada más Perfecto Nada más Bueno Ria Nos veremos entonces Ya está Yo sinceramente Lo que creo Ahora hay que irse para acá Lo que creo Es que Sí que fue robada Se dio la casualidad Llegamos nosotros Sabe que somos unos sin luz Y nos dice Oye ¿Puedes recuperarme el medallón? Y como ha visto Que se los hemos recuperado Y como nos ha dado igual El marisquero Ha dicho Oye Pues ¿Puedes ser un buen candidato? Para lo que yo quiero Y por eso Ha dicho Te unes ¿Quieres unirte? Nosotros nos podemos unir No, no No cambia nada Es decir Nuestra misión por ahora No cambia nada Así que Podemos decir Venga Ria Me uno a ti Y ya está Se nos abre Otro poquito más de historia Como está diciendo Si es que este episodio Es una barbarie Y ahora vamos a llegar Por aquí Vamos a dejar todo esto No queremos saber nada Los señores de De fuego Todavía no queremos saber Nada de ellos Aquí tenemos cangrejos Que están en el aire No sé por qué Hay esos cangrejos En el aire Y vamos a acceder A un sitio Que es esto Una aldea La aldea De los albináuricos Vale Lugar donde ellos Están recluyendo Intentando Sobrevivir De alguna forma Aquí está Fijaos como está Esta aldea Vale Aquí están Algunos albináuricos Que nos van a atacar Si o si Y veis su sangre ¿No? Veis su sangre Esta sangre es Blanca Eso significa Que no son Personas normales Estos seres Han sido creados Creados Por los Nox Son vida artificial ¿Por qué os he dicho Que os acordáis De Alexander? Porque Alexander Lo que son los tarros También fueron creados Pero bajo el amparo De la gracia divina Para una misión Que la gracia divina Quería Básicamente Llevar los cuerpos A los retoños De los árboles Áureos Estos personajes Fueron creados Por los Nox Y los Nox Son personas Non gratas Para la gracia divina Para la gran voluntad De hecho Los Nox Se pusieron en contra De la gran voluntad Totalmente Totalmente Ellos Los Nox Esperan Al señor de la noche Parece que lo quieren Como que crear Y por eso Están experimentando Los Nox Son expertos Alquimistas Y científicos Por así decirlo Así que empezaron A experimentar Con este líquido Plateado Que ya lo veremos Cuando lleguemos A Nocrom Noxtela Y demás Y empezaron A crear Vida artificial Con la esperanza De crear La vida artificial Perfecta Que fuese Ese gran señor De la noche Que pasa Que la gran voluntad Se entera Y dice Fuera de aquí Y digamos Que los exilia Obligatoriamente Y los deja En el interior De cierta De las tierras Intermedias Vale En la profundidad De las tierras intermedias Ahí los Nox Siguen experimentando Crean sus propios dragones Quieren En fin Crean un arma Que es A la que la gran voluntad De verdad Debe temer De verdad Pero todavía No hemos llegado Ahí Pero por ahora Tened en cuenta Eso Los albináuricos Al fin y al cabo Son creados Se ven En un mundo Totalmente hostil Porque claro Son creados Pero al final No son El ser Que quieren Los Nox Por lo que son Lanzados a las tierras Intermedias Y aquí son Perseguidos Por todo el mundo Unos Porque les temen Porque son Básicamente eso Una vida artificial Les temen Hay que matarlos La gran voluntad La orden dorada Los quiere eliminar Directamente Porque son enemigos Directamente Y ahora llegan Se forma una pequeña aldea Donde están más o menos Guarecidos Como veis Una zona oscura Una zona apartada Como pasaba con los tarros Que por cierto No lo he comentado Pero los tarros Están siendo perseguidos También Por los perfumistas Y otra banda Digamos De cazarrecompensas Que están aliados Con los perfumistas Por eso también Están huyendo Pero bueno Los albináuricos Se quedan aquí En su pequeña aldea Intentando guarecerse Pero, 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 pero Ha pasado una cosa Ha pasado una cosa ¿A quién tenemos aquí? Fijaos El montón de albináuricos Muertos Y Nefeli En este estado De que ¿Qué ha pasado aquí? Eres tú Bien ¿Qué te parece Lo que ha pasado En esta aldea? Alguien ha masacrado A los albináuricos Fui testigo De una visión Similar en mi infancia En su tierra natal La opresión del débil Asesinatos Una pesadilla andante Creada por los hombres Por eso me encanta Nefeli Está teniendo mucho sentimiento De desigualdad aquí De que esto no puede ser ¿Por qué al débil Siempre se le castiga? ¿Por qué el débil Siempre es el que sufre? Y esto en ella Está germinando Quiere que haya igualdad Quiere que todos sean iguales Quiere que no haya Esa desigualdad Que se está pasando Pero esto va Un paso más allá Soy una mujer adulta Y aunque el sufrimiento No pueda borrarse Sigo pudiendo impartir justicia Pienso vengarme De los opresores Que las cicatrices Que le haga les recuerde Que soy Nefeli Lux Guerrera Ojito eh Para reventarlos a todos Esto quiere decir Que en su infancia Pasó algo similar Ya sabéis La tribu de los Lux Y toda esa historia Pero ya no puedo hacer nada Porque era una cría Ahora sí Ahora es una mujer Hecha y derecha Así que Ojito cuidado Fijaos Que los pueblos orináuricos Están en la ruina Que están en la ruina Bueno aquí tenemos Un señorito Que nos habla Y nos comenta Esta aldea está en ruinas Por favor Viejo Albus Aunque solo seas tú Escóndete bien Y aguanta la respiración ¿Quién es Albus? Albus Dumbledore Que luego se Se Creó un colegio Donde metió a niños hechiceros Que fueron astrólogos Previamente Luego hechiceros Entre ellos sale Selen Que más adelante Será conocida como Hermione Ormión Para los amigos Vale ¿Quién es Albus? Albus está por aquí Y aquí tenemos Como veis Un perfumes Este es un perfumista Efectivamente Estos perfumistas Son un peligro nacional Ahora os contaré un poco De su historia Aunque hasta que no lleguemos A su aldea No voy a decir nada Son un asco En serio O sea Estos te revientan Los perfumistas Como veis Utilizaban sus perfumes Para la alta nobleza Y demás Hasta que la gran devastación vino Y Se comenzaron a utilizar Sus perfumes Para la batalla Para la guerra ¿Vale? ¿Sabéis lo que pasa? Que el principal problema Que tienen los tarros Con los perfumistas Es que El material Con el que están hechos Los tarros Alexander por ejemplo Es un material Muy útil Para los perfumes Más poderosos Que tienen los perfumistas Es que no te dejan Acceder a ellos Vaya Es un material Muy, muy, muy Especial Muy poderoso Por lo que al final Los perfumistas Y estos Digamos Estas personas contratadas Para acabar con ellos Estos sicarios Vamos a llamarlos así Van detrás de los tarros Para matarlos Romperlos Y conseguir esos trocitos ¿Vale? Voy a intentar así Un poquito Ahí está Que no me vea Así con torrentera Por lo menos Le doy la vuelta Y me Vale No me hace tanto daño ¿Vale? Y te curas Te curas Cúrate ahí Venga No pasa nada Lo veo No lo veo Cuidado Cuidado Vale Es que veis Los perfumistas Si ya son difíciles Yendo con buen nivel Imagínate así Vamos ahora a poner perfumes De una forma más Es que ya veis Es que es muy complicado Acercarse a él Muy muy complicado A no ser Que utilices el sigilo Que para algo está En este videojuego Y hagas esto Perfecto Ahí está Este combate es buenísimo Ahí está Ya que él tiene que usar La distancia Yo también Ahí va Se ha bufado Usado su perfume Para bufarse Pero ya está muerto Ala Muy bien Los perfumistas Van en búsqueda Siempre de De objetos De Para su perfume Siempre Y aquí Tenemos digamos Al Al viejo De la tribu Por así llamarlo Al viejo Oz de marfil ¿Qué es esta Oz? Estaréis preguntándoos Ahí está Armas que portaban Los albináuricos ancianos Los ancianos Estas armas Son las evidencias De su dedicación Al árbol hierático A pesar de no haber estado Nunca en su presencia El árbol hierático La zona del fael Tened en cuenta Que es como una especie De mundo pintado De Ariamis ¿Os acordáis de Darse el sunum? Donde Priscila Albergaba Tomaba bajo su tutela A todas aquellas Aberraciones Que no tienen cabida En el mundo exterior Es decir Todos aquellos Que estaban siendo expulsados Que eran denostados Que al fin y al cabo Estaban siendo perseguidos Por lo que al final Los albináuricos Que eran digamos La principal raza Que estaba siendo perseguida Y masacrada Y maltratada Pero de lejos Pues quería ir Al árbol hierático Era su único hogar Su zona segura Por lo que la estaban buscando Sí o sí Y bueno Albus Ha utilizado Un hechizo Ahí está Para camuflarse No guardo ningún secreto Ni uno solo Anda Déjame solo Por favor El más anciano Por así decirlo De la tribu Se ha ocultado Porque han venido aquí A masacrar Porque han querido masacrar La aldea Ahora os lo cuento Nefelilux Tiene mucho que decir aquí ¿No eres uno de ellos? Bueno Eso es un alivio Oh cielos Soy Albus Un albináurico Como puedes ver Estamos acabados La aldea entera lo está Los maldicientes Lo han destruido todo Los pocos sobrevivientes Han perdido la cordura Te lo ruego ¿Podrás encargarte De custodiar este medallón? Debes entregarlo Mantenerlo alejado De las garras De los maldicientes Es un medallón Que nos daría acceso Una mitad Al árbol Hierático Y si te encuentras Con la joven albináurica La Atena Entrégaselo por favor La Atena Ya hablaremos con ella Nos esperan una tierra Una tierra prometida El medallón es la clave Para llegar hasta ella No es más Que un peculiar tesoro Para quienes no podemos Emprender tal viaje Sin embargo Nuestra querida La Atena Lo necesita Para cumplir su objetivo Es que Mis piernas pronto Se desvanecerán Y con ellas Mi vida Por desgracia Este es el destino Inomovible De todos los albináuricos Que lástima Por dios Albus No No Albus Dumbledore Murió Una pena Bueno El pobre está ya Muy viejo Y el pobre está ya En la ruina Sabéis Esa típica raza Que al ser perseguida Se le comenta Se le promete La tierra prometida Donde seréis felices Viviréis tranquilos Y en paz y armonía Pues a los albináuricos Se les prometió La tierra Del arbollerático La zona del fael Y existe Lo bueno es que existe Lo bueno es que Dentro de lo que cabe Allí podrán vivir tranquilos Se supone Ya veremos cuando lleguemos La Atena es Es que todavía no puedo hablar De la Atena Pero bueno Muchos la conoceréis Otros no Ya está No pasa nada Pues ya tenemos La mitad del medallón Como veis Un medallón Totalmente necesario Para llegar al arbollerático Donde se haya Malenia Y Miquela Y hay cierto personaje Que está buscando Vaya Ha caído aquí una Que está buscando Información Sobre Esos dos señores Malenia y Miquela Está buscando información Lo quiere Lo ansía Lo necesita Ahí está Perfecto ¿Qué hacemos entonces Con Con este medallón? Nos lo guardamos Y ahora veréis lo que pasa De aquí creo que ya Esto es como Nos dice Albus Se han vuelto locos Se han vuelto locos Claro Es que fíjate Han tenido una matanza Qué curiosa Lágrima larvaria Esto nos explica un poco De su historia Lo que ya he contado Es decir Lo han atacado Lo han destrozado Han destrozado a todos los albináuricos Ahora mismo están diciendo Cualquiera que venga Va a atacarme Cualquiera que venga Lágrima Vale Entrañas de una criatura mimética Conocida como lágrima plateada Esa a la vez Sustancia y organismo vivo Material requerido Por el huevo ámbar Acunado por Renala Reina de la luna llena Para usar el poder de renacimiento Al renacer Podrán resignarse Los tributos Bueno Por ahora Por ahora no conocemos a Renala Así que todavía no sabemos nada Vale Hacemos así Así Ya está Hacemos así Para que todo se reubique Vale Muy bien Ay pobrecito Albus Es que de verdad Da pena Da mucha pena Y ya por aquí simplemente Vale Ok Una vez cogido todo Vamos ya por aquí Tenemos que llegar al final De esta aldea Que ya ves tú La aldea es un sitio así Y un poquito un puente Con esto aquí Y ya está Ahí está Aquí tenemos obviamente Saben utilizar Perras refugentes Es lógico que sepan Utilizarlas Cuando están en la tierra De las perras refugentes Claro que aquí deberían Saber utilizarlas Y aquí vamos a encontrar Un personajillo Voy a ir cogiendo Los objetos primero Va de cristal Lo siento chicos Es que Si me atacáis Yo tengo que atacar Es que no queda otra De verdad Ahí está Es que si no me dejáis Vale La espada de cristal Aquí está De cristal puro Un trabajo imposible Para un ser humano Vaya Está imbuido De una poderosa magia Y su ataque escala Con inteligencia Los inescrutables cristalinos Tienen una única misión En la vida Proteger sus cristales Hasta el fin de sus días Una teoría postula Que anhelan el regreso De su creador Que le forjará Nuevos hermanos Hay ciertos personajillos Cristalinos Que utilizan estas armas Que todavía no hemos visto ninguno Pero ya veréis Y si Hay un dios de los cristales Como no Vale Justo aquí se ha quedado El juego pillado Lo siento Se ha habido algún corte Pero aquí se ha quedado El juego pillado Hemos conseguido Un coágulo de alivináurico Que básicamente es su sangre Y lo que nos Lo que nos comenta Es su historia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está Perfecto La sangre densa y coagulada De los alivináuricos Material usado para crear objetos Los alivináuricos Son formas de vida Creadas por manos humanas Como os he comentado Por lo tanto Muchos creen que su vida Es impura Puesto que no ha sido tocado Por la gracia del árbol aureo Curiosamente Los tarros Son iguales Pero Ah Eso si se les permite Vale, vale, vale Lo pillo Entiendo Vale, por aquí Creo que no hay nada más Creo que ya está todo por aquí Por esta zona Que es importante Ya digo Recorrer todo esto Para que sepáis Todo lo que va pasando Nos queda simplemente Aquello Hay que matar a un enemigo Bastante durillo No tanto como el perfume Diría yo Diría Pero no así duro Ahí está A ver si puedo hacer esto A ver si puedo hacerlo A ver si puedo hacerlo Quiero hacerlo Sin que eso se vaya Porque tiene un sentido ¿Vale? Ah Que quiero Ah, ahí se va Bueno No pasa nada No quería que se fuese El señorito este Porque Ah, no voy a llegar Bueno, no pasa nada Luego lo enseñaré Luego lo enseñaré No pasa nada Nos curamos Chan, 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 chan Chan, chan, chan Asesino de augurios Como su nombre indica Asesino De augurios De aquellos Que nacieron Malditos Ahí está Ahí está ¿Por qué está aquí? Porque es útil Para asesinar también A aquellos Que están siendo perseguidos Básicamente por Ahí va, ahí va Ahí está el fuego Bueno Bueno, no quita Cuidado Cuidado, cuidado Ay, lo siento Lo siento Vamos a ver ahora Una estrategia Algo mejor Que va a ser Seguramente Esta Que os voy a decir ahora ¿Veis que guay el perrete? Uno menos ¿Ves el perrete? Otro menos Y ahora ya Si podemos ir A por el señorito Son tres Ahí está Corre, corre, corre Ahí está Toma Perfecto Sangradinho Esta está aquí Siempre me pilla Tío Siempre Siempre Vale No pasa nada No pasa nada Ahí va Ahí va Bien Ven para acá Guapo Uno Dos Y tres Nos ponemos detrás Y casi Vale Vale Vamos con el traqueo ¿Vale? Que es un asco Bastante grande Dos Tres Corre Ahí te quiero ver Creo que ya debería estar muerto Si hago así Y así Ala A tu casa Enemigo batido Maravilloso Talismán Del nudo del crisol Ojito Cuidado Un talismán Fabricado Con un nudo óseo Característica propia De la morfología De varias criaturas Se dice que antaño Crecían en los humanos Esto del crisol Ya sabéis La época primigenia Reduce el daño El impacto El recibido La disparo a la cabeza Muy bien Un vestigio del crisol De la vida primigenia En parte Surgió de la involución Y antaño Se consideraba Significante De lo divino Pero a medida Que la civilización Ha ido avanzando Se ha ido despreciando Por considerarse impuro ¿Qué dice? Esto es muy sencillo Que antaño Todos los que venían De aquella rama Del crisol De la época primigenia Eran considerados divinos Los augurios Por ejemplo Eran considerados divinos Los semi-humanos ¿Os acordáis? De Bok Por ejemplo Los bastardos Que atacaron el castillo morne Que se rebelaron En el castillo morne Eran considerados divinos Pero de repente Pasa el tiempo Se va evolucionando Y ya empiezan A considerarse Como impuros Aquellos Vamos Eso Gente involucionada Gente de otra Otro estatus Ahí está Los cazadores de augurios Como su nombre indica Pues están hechos Para eso Para cazar augurios Cazar ese tipo de Involuciones Ya lo vais pillando ¿No? Bueno Ahora ya sí que sí Podemos ir de nuevo a la aldea No he cogido las almas Tampoco No he perdido nada de almas Lo bueno es que hemos conseguido Aquí unas cuantas Muy muy jugosas Que de hecho Voy a subir Voy a subir vida Que me estoy notando Que tengo poquita Vas a subir acre Cuando yo te diga que subas Venga Muy bien Y ahora ya sí que sí Podemos hablar Ya hemos matado al jefe De la aldea No sé si por aquí Ya no está ¿No? Sí Ya está Ya se ha ido Ya se ha ido Así que Perfecto Ahora ya podemos hablar Con nuestra queridísima Ta 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 ¡Ay! ¿Quién nos ha invadido? Enxap ¿Por qué nos invade? También se explica No os preocupéis ¡Que venga! El profanador de tumbas reales Ahí va Recuerda nuestra mina Es súper fácil este enemigo Este profanador Se ha adelantado No debería habernos atacado todavía No lo digo por tema de gameplay No, no Lo digo por tema de lore Se adelanta Gideon No quería que todavía atacase Pero se adelanta ¿Por qué se adelanta? Él cree que ya tenemos el medallón completo Y se adelanta para matarnos Y conseguirlo entero ¿Vale? Nos da el hueso Está aquí Con un brazo esquelético endurecido Y empuñada por Enxia El profanador de tumbas reales Se ajusta introduciendo las manos De la empuñadura Hasta hacerla encajar ¡Oh! Terca criatura Un monarca jamás renuncia a su mano Bueno Por ahora no Aquí tenemos a Dialos Que ya hablaremos luego con él Pero lo importante Nuestro amigo aquí Perfecto ¿Por qué nos ha atacado? Ya lo veréis Ahora aquí ya no está Por aquí nada No quiero nada Alguien Por lo visto Le había dicho Oye Cuando llegue el momento Mátalo Y consigue el medallón Cuando llegue el momento Ahí conseguimos su set Ahí está Casco adornado con huesos humanos De color dorado Lo usaba el adepto mudo Sirguideon El omnicente Ojito Se dice que los huesos Perteneciente a un antiguo señor El rey sin alma El señor de los perdidos Y los desesperados A quien se conocía como Enxia La historia de Enxia No tiene mucha historia Es como un personaje Muy relegado a un quinto plano Ni siquiera tiene mucho sentido Pero muchos dicen O se comenta la teoría Es que Enxia Realmente es La propia armadura Es el propio esqueleto de Enxia Eso es lo importante Es el propio esqueleto La armadura Flipas Flipas Pero bueno Ahora mismo actuaba A modo de guardaespaldas Y mano ejecutora de Gideon Y Gideon Le comentó a Enxia Cuando se consiga el medallón Hay que conseguirlo nosotros Es decir Ya sabes lo que tienes que hacer Hala He dejado así un personaje He usado runas He conseguido unas cuantas runas Y he subido un poquito de nivel Un nivel Ya ves tú Y ahora Vale Que no se me pase nada Antes de nada Antes de hablar con Gideon Que es importante Creo que Nefeli Está por aquí La pobre Nefeli Debería estar Ah aquí Vale Joder Nefeli Te mimetizas con el ambiente Ah tú Déjamelo sola por favor Es patético Lo sé Pero necesito pensar Ya está Creo que aquí se queda todo Sí ¿Por qué necesita pensar? ¿Qué ocurre con Nefeli? Ay Dios mío Como ya digo Lo siento para los que les guste Gideon Pero 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 A ver ¿Qué pasa con Gideon? ¿Qué ha ocurrido aquí? Mira como dice ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? No se espera nada esto Vaya Mis disculpas por ese asunto tan desagradable Parece que Enxia Se precipitó un poco Como maestro suyo que soy Me gustaría transmitirte mi pesar Enxia ya ha sido sacrificado Muerto Por los siglos de los siglos Como que le da igual Pero se ha precipitado ¿Qué nos dice esto? Aquí lees de entre líneas Enxia estaba dispuesto a matarnos Cuando tuviésemos el medallón completo Pero se ha adelantado Por lo que sea se ha adelantado Y al final nosotros lo hemos matado a él Por lo que ahora mismo Gideon está un poquito Ostras ¿Qué ha pasado aquí? El señor de disculpa Permíteme darte un consejo Al respecto de ese medallón secreto Que tienes en tu poder Encuentra a la mujer albináurica La Tena Se oculta en una cueva Situada al oeste De las ruinas de Laxdiar En el humedal de Liurnia Estoy seguro de que ella sabe Donde está el homólogo del medallón La segunda parte ¿Vale? Acerca de este medallón Encuentra a la mujer albináurica Se oculta en la cueva Ta 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 Estoy seguro de que ella sabe Donde está el homólogo del medallón Vale, nada más Perfecto Muy bien Vamos a hablar de Nefeli De la desesperación de Nefeli Ya os comento ¿Ya te has enterado? Al parecer La Mequetrefe Albergaba sospechas La Mequetrefe Así que ella no me servía Sinceramente ¿Qué otra cosa podía hacer? Un plebeyo con determinación Es de peor agüero Que un cuervo De mal augurio Sospecho Que era justo Lo que la reina quería Marica Una dosis de ambición Para incitar a los sin luz Ya estáis viendo Como trata a su hija adoptiva Por eso digo que Gideon La idea de Gideon Era ahora mismo Él se ha enterado Por parte de alguien No se sabe muy bien quién Pero se intuye El caso Que se podía acceder Al árbol hierático Y a Elfael Que es donde se haya Malenia y Miquela Que es lo que ahora mismo Le obsesiona a Gideon Entonces ahora mismo Está obsesionado Con conseguir Las dos metades Las dos metades del medallón Para acceder Al árbol ¿Vale? Y lo va a hacer todo Para conseguirlo Lo va a hacer todo Incluso Asolar una aldea entera Como los albináuricos Que no tenían culpa de nada Para conseguir Dicho medallón Ahora falta la Atena Y a la Atena También le ha caído lo suyo Por parte de Gideon También ha sufrido Vale Gideon me lo ha contado Así que ya lo sabes ¿Verdad? Eso es Es cierto Mi padre me ha expulsado Por complacer mis emociones Por olvidar la misión Un castigo Por escapar del opresor Padre Es decir El señor Gideon Me ha guiado toda la vida Habría hecho cualquier cosa por él Pero verlo en el trono Como el señor del círculo Y aún así Yo Aunque no era mi intención Lo traicioné ¿Qué quiere decir esto? Que Gideon Envió también A Nefeli A asolar La aldea de los albináuricos Pero ella al llegar allí Vio una masacre Que no No podía Aceptarlo Eran débiles Estaban siendo perseguidos ¿Por qué tenía que hacer eso? Se negó Entonces A matarlos Traicionó a su padre Y ya no puedo confiar En mi padre ¿Cómo pudo ordenar A sus hombres A ejecutar la tal tragedia? ¿Cómo pretende Impartir justicia así? Una vez me dijo Que si se convirtió En señor del círculo Lo haría por el bien ¿Me está mintiendo? No, no, no ¿Cómo he podido decir eso? Padre siempre me ha guiado Y ahora He perdido su guía La pobre está en la ruina Y ya está La pobre Nefeli Está en la ruina Y dice No sé qué ha pasado ¿Por qué mi padre Me ha traicionado así? Yo no he hecho nada malo Él siempre me ha guiado Tiene que ser alguien bueno El que haya mandado A sus hombres A reventar la aldea Es por algún motivo No puede ser No puede ser Sí que puede ser Hija, sí que puede ser Tu padre es un hijo De la grandísima Como he comentado Y ya está Y creo que aquí Ya acaba Ya creo que aquí Acaba todo Por ahora Por ahora Pobre Nefeli Se supone que Gideon Si llegaba al trono Iba a ser alguien bueno Se supone O eso él dijo Pero fíjate Las acciones que está cometiendo ¿Quién se fía de él? Como habéis visto Con Gideon También ha hablado De que la reina Las intenciones de la reina Él conoce Las intenciones de la reina De Marika Ya os he dicho Cree que las conoce Bueno, Nefeli Ya está Hasta aquí ya Nefeli creo que se queda aquí Y ya está Su próxima ubicación Que ya veremos Lo que ocurre Ahora mismo digamos Que siente que su padre Ha actuado de una forma Que ella no se esperaba Que no entiende Cómo ha sido capaz De ejecutar Esa acción Pero Piensa que Que al final Su padre no es Quien cree que es Pero aún así Dice Joder Siempre me ha guiado Siempre ha estado bajo Intentando defenderme Y todo ¿Qué pasa ahora? Ya está No dice nada más Pues ya está Pues aquí queda ¿Qué pasa ahora con Gideon? ¿Qué pasa ahora con Nefeli? Ya lo veréis Lo importante A partir de aquí En el próximo episodio Continuamos la historia Porque ahora mismo Vamos a hablar con Dialos Y aquí cerramos Ahora mismo Ya hemos visto Todo un poquito más Más centrado Todas las primeras historias De cada personaje Y para el próximo vídeo Toca hablar de Raya Lucaria Vamos a hacernos Toda Raya Lucaria Toda Jefes incluidos Jefes incluidos Y preparaos Que si viene una historia Brutísima Ah Eres tú de nuevo ¿Verdad? Los recusantes Me han enviado A un lacayo ¿Sabes que me han invitado A unirme a ellos? Ahora Después de todo lo que han hecho Apenas puedo creerlo ¿Acaso piensan que soy idiota? Aunque te sorprenderá saber Que he aceptado su oferta Entonces Ya solo me quedaba Preguntar por la ubicación Del escondite de los recusantes En el monte Gelmir Bueno Tomando un desvío Del viejo camino Que lleva al oeste De la aldea del Molinar Ahí es donde se esconden En la mansión Que está en la cima Ahora veréis Malditos recusantes Lamentaréis el día En el que manchasteis mi nombre Poniéndole a Lania Las manos encima La historia de la casa Housnou Es una historia de sangre Al fin y al cabo Eh Dialos por ahora Ha aceptado la invitación Ha aceptado la invitación Para unirse a los recusantes Él realmente Lo que dice es Vale Me dan la ubicación Me planto en su fortín Y me los cargo a todos Pero Ya veremos lo que pasa En el monte Gelmir Tomando un desvío Del viejo camino Tratatatá Marinar Y creo que ya está Ya está Como que va a vengarse De Lania Va a vengarse Y va a acabar Con todos los recusantes Ya veremos Si es verdad Ya veremos Ahora ya sí que sí Aquí acabamos El episodio de Loreplay De hoy Como veis Hemos hecho nada Hemos matado un jefe Sucho de nada Luego hemos matado Un jefe bastante más potente Que todavía no nos falta No deberíamos haberlo matado Pero lo hemos matado Pero eso sí Hemos conocido Muchas, muchas, muchas Historias O comienzo de historias Ahora Ya sí que sí A partir de ahora Se viene el lore Un poquito más segmentado Más tranquilo Digamos Ya vamos a bajar un poquito El ritmo En cuanto a contar Mil historias Y a partir de aquí Ya sí que iremos Viendo muy, muy detenidamente Con mucha más información Por ejemplo Lo que viene ahora Raya Lucaria Esa fuente primigenia Esa magia De donde proviene Esas piedras refulgentes Renala Como no Y bueno Lo que vais a ver Lo que vais a ver Con respecto a Selen Que es increíble Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos En siguientes Así que hasta la próxima Chicos Adiós